Monserrat Vargas es estudiante de quinto nivel de la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia y quien hizo el examen de español de las pruebas nacionales de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades FARO. Afirma que se sintió un poco de nervios, pero que salió muy confiada. Mañana espera hacer matemáticas, la cual califica como su materia favorita. La verdad al principio estaba un poco nerviosa, pero ya después se me hizo más sencillo. Y cuéntame, ¿qué es? ¿Te salió en el examen? ¿Cómo te fue con el texto? La verdad nos salió un texto expositivo y me fue muy bien porque no me cuesta tanto reactar los textos. Entonces me gustó mucho. Y en la parte de marcar con X también me fue muy bien. ¿Y cómo estás preparada para los exámenes que restan? La verdad he estudiado mucho para esto y me siento muy bien para estos próximos exámenes. ¿Bastante confiada entonces? Sí, muy confiada. Monserrat forma parte de los 2.518 estudiantes de primaria en la elección regional de educación de Pérez Celedón que comenzaron las pruebas. También se suman 90 alumnos de secundaria, de colegios privados y el científico. En el caso de la unidad pedagógica afirman que se trabajó mucho para apoyar a los estudiantes. Aquí 22 niños hicieron el examen en tres aulas separadas para cumplir con todos los protocolos. Es una experiencia nueva, incluso para el director, ¿verdad? Porque estas pruebas nos tomaron así un poco imprevisto y más que todo con la incertidumbre de la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, sí ha habido una excelente organización por parte de, en este caso, nuestro supervisor, don Jairo Velázquez, igual don Giovanni Soto, el director regional, quien ha estado así pero afinando cada detallito, pendiente de los más mínimos detalles en todas las instituciones y iniciamos con el pie derecho. No hubo ningún solo problema y en realidad la logística en sí ya la habíamos preparado en reuniones anteriores con el circuito y nos habían capacitado, entonces hoy estamos como recogiendo el producto. De verdad que los niños están en confianza, están bien y creemos que al menos en nuestro caso sí están muy bien preparados porque, dichosamente, aquí no hay estudiantes virtuales, los estudiantes están presenciales al 100%, lógicamente tenemos dos grupos, A y B, pero una extraordinaria maestra de quinto grado ha hecho que los muchachos, la verdad que tomen esto como una prueba más, una experiencia más de vida y ahí están haciéndolos con todo el detenimiento y la responsabilidad que requiere una prueba de esto. Se ha trabajado muy, muy fuerte en conjunto con, bueno, principalmente con los chicos y los padres de familia. Bien es cierto que ha sido un año muy atípico, bueno, desde el 2020, 2021, donde tenemos los chicos presencial por días, entonces sí hemos tenido que hacer una buena comunicación y una buena conexión para trabajar y lograr que hoy los chicos se sientan seguros, que eso es lo importante. Bueno, y eso es parte de un proceso, ¿verdad? Nuevo. Eso es nuevo para todos, para los chicos, para los padres, para nosotros como centro educativo es algo nuevo, pero está bien, es parte, ¿verdad?, de la vida y es parte de medir los conocimientos que ellos han adquirido durante todo este proceso educativo. Soy la delegada ejecutiva, la compañera de quinto nivel en Sebelin, ha sido con mucha tranquilidad, con pausa, la compañera los preparó muy bien y considero que durante la mañana se ha ejecutado todo en orden, con los debidos protocolos. Hoy en la mañana ellos estuvieron antes de ingresar un refrigerio de parte de la Junta Administrativa y ellos estaban muy tranquilos, después ya ingresaron a las aulas con su respectivo tutor y se desarrolló de la mejor forma correcta hasta el momento. Ahí están y esperemos que les todo funcione bien. Bueno, y que así sea en el transcurso de la semana. Claro que sí, yo espero que sí, porque hoy es en el caso de la prueba de español, mañana matemáticas, ciencias y el viernes terminamos con los cuestionarios de contexto, que ya eso es para finalizar, gracias a Dios. Este miércoles será la prueba de matemáticas, el jueves de ciencias y el viernes será el cuestionario faro. Gracias.